¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Date Cuenta Ecuador. Mónica Palacios vuelve a hacer noticia y con respecto a lo que viene siendo los resultados de la investigación Pandora Papers. Fue y es una de las caras visibles de esta investigación. Presentó todo un informe completo y además explicó en una rueda de prensa cómo funcionaba Pandora Papers. ¿Y cómo era de esperarse? A partir de esto, una ola de ataques en troll centers, cuentas de prestigio, campañas de prestigio, de buscarle videos íntimos, o sea, cosas realmente detestables. Tendríamos que titular de esa forma, detestables. Entre todas estas aparece un tuit que se lo dedica a Diego Ordóñez, asambleísta de Creo. Al mismísimo estilo, nendertal, cavernícola y de un tipo que hace quedar en vergüenza a los hombres y sobre todo me entra a mí la duda de pensar este sujeto, quién fue quien lo dio a luz, quien lo trajo al mundo. Una mujer realmente, por respeto a su señora madre, debería estar pues muy avergonzada de aquel hijo que se pronuncia de una forma soez, inhumana y totalmente detestable hacia una mujer asambleísta. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio de noticias en Datecuente Ecuador. Suscríbanse al canal, déjame un like porque nos lo merecemos, hacemos periodismo independiente y verdadero y la única persona a la cual le debemos nuestra información de verdad y contrastada es a todos ustedes. Empezamos. Pues bueno, Mónica Palacios empieza con esto, ¿no? Dice aclaración, eje, cuidado. Ante las aseveraciones de ciertos asambleístas y ciertos medios de comunicación donde mencionan que el asambleísta Diego Ordóñez ha pedido disculpas por su ataque hacia mi persona. Debo aclarar, debo aclarar que yo, Mónica Palacios, no he recibido ningún tipo de disculpa por parte del asambleísta Ordóñez. Corto y espeso como el chocolate, dicen por ahí. En ningún momento se ha disculpado, no ha ni siquiera sacado la cabeza de la cloaca en la que se encuentra oculto, escondido, porque sabe que hizo tamaño, tamaño de agravio contra una dama. Usted dirá, bueno, ¿cuál es el agravio? Escucha esto, fue el tuit, Diego Ordóñez. Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes. Esto es un tremendo insulto. Parece que se vuelve cotidiano y quieren normalizar el insulto dentro del debate político. Se parece ya a Mara Paula Robo cuando la insultó Abdala Bukhará. Le dijo de todo. ¿Y ella qué dijo? Ay no, es que es parte del discurso político. Como lo hizo la posta en su momento. Le dijeron, cabrón, a Isa. Lo sacaron del aire. Hay una sanción. Cuando tú insultas a alguien, hay una sanción. Y acá no vengamos con que, ah no, es que lo estás malinterpretando Kevin. Porque para buscarle interpretaciones son campeones. Ah, no del tubo, porque era de una estación de bomberos. O sea, pueden imaginarse cualquier absurdo con tal, total de salirse con la suya. Y esto no lo podemos permitir. A lo mejor, lastimosamente, este sujeto acude a estos lugares donde hay un tubo y él piensa que todo el mundo es igual. Por donde quiera que lo veas, es un insulto. No hay cómo esconderlo. Y si un asambleista se comporta de esta forma, tiene esta actitud. Porque hay leyes en donde debe regular un asambleista su conducta, además de la moral y de la ética, que eso lo aprendemos desde casa, de paso. O sea, vemos que no aprendió absolutamente nada. El sujeto tiene que ser, primero, analizado en el consejo administrativo. Primero. De primero. O sea, para buscar una sanción. Y segundo. Este sujeto tiene que estar totalmente fuera de la asamblea. La asamblea no es el lugar perfecto para que él trabaje. Y su posición, su cargo, totalmente deslegitimado. Y tú dirás, ¿por qué? Vemos que la actitud de Gordoñez, en este caso de Pandora Papers, por un lado, Mónica Palacios, denunciante. Y por otro lado, de Gordoñez, en vez de formar parte de los asambleístas que estén investigando, que estén socavando información para traerla a la luz, el señor es el abogado de Lazo. Un asambleista al cual todos nosotros le pagamos funciona como abogado de Lazo dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales cuando el señor se lo invitó. Cuando él quiso tomar la palabra como asambleista, pues también que intervenga en la sesión. Bueno, el señor le pagamos todos nosotros un mega sueldo de más de cuatro mil doscientos dólares, más viáticos incluidos, parece unas vacaciones todo pagadas. Para defender a Lazo, no para investigarlo, para defender a Lazo. Ahora, vamos con lo siguiente. Primero, Amapola Naranjo cita un tuit del doctor Javier Aguilar, un distinto abogado. Y dice Amapola Naranjo, exasambleísta de ONES, ataque de Diego Ordóñez de Creo a Mónica Palacios, es indignante, es indignante de un legislador, atenta al respeto que le debe al país, asamblea y a los colegas asambleístas. Merece ser sancionado en la propia asamblea y otras instancias más. ¿Esta es la clase de gente por la que votaron? Pues qué vergüenza. Javier Aguilar sube el siguiente tuit y dice él también sobre la agresión de Diego Ordóñez. Bulnera cuatro debes éticos que incurre en falta administrativa muy grave. Corresponde presentar la queja para que administrativamente el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, proceda a acción que puede ser respaldada por los músculos políticos que han rechazado este vil ataque. Entonces, hay varias partes que están subrayadas, entre ellas, por ejemplo, capítulo diecinueve, deberes éticos y prohibiciones y sanciones, numeral dos. Actuar con probidad a fin de generar confianza, credibilidad de la ciudadanía y coadyugar a elevar el prestigio de la institución parlamentaria. ¿Qué tipo de prestigio puede tener la Asamblea Nacional con un parlamentario que insulta a las mujeres? ¿Qué le dice? Del tubo a la asamblea. A ver. ¿Qué tipo de credibilidad puede tener un sujeto que va a la asamblea, Ordóñez, a defender a Lazo? ¿Deje que Lazo se defienda solo? ¿Deje que las pruebas defiendan a Lazo? Que es distinto, ¿no? Si usted no tiene nada que ver en un caso que le están denunciando, tú dirás, ¿no? Tranquilo, las pruebas me respaldan. Aquí están, pum. Y acá están, pum. Y la gente dice, chuzo, ¿no? Es verdad. Estábamos pensando mal. Investigamos mal. Y efectivamente, aquí están los documentos. Tenías razón. Pero el señor no presenta documentos. Él supuestamente presenta su informe de declaración de impuestos locales. Está bien, ¿no? Está perfecto. Pero los que va, deja afuera. Se lo ha citado nuevamente el presidente Guillermo Lazo para esta semana vaya a comparecer a la asamblea. Esperemos que vaya. O que oculta. ¿Qué pasa? Siguiente tema donde incurre en un delito. Diego Ordóñez. Propiciar el más alto deber del Estado que consiste en respetar, cosa que no existe, y hacer respetar, peor, los derechos garantizados en la Constitución. Hombres, mujeres, niños y todos los demás. Los que conformamos una sociedad. No hay. No hay respeto ni hacer respetar. Doce. Observar una vida social acorde a la dignidad del cargo. Se espera que sea de un asambleísta porque una persona intachable, una persona ejemplo. No un tipo que anda insultando a una asambleísta solamente porque piensa distinto y porque fue la que presenta este documento completo de Pandora Papers. Catorce. Ejercer el cargo sin discriminar a ninguna persona. Creo que lo dice el mismo texto, ¿no? Discriminar a una persona porque eres mujer, le dice de todo. Artículo 171. Faltas administrativas y muy graves. Constituyen faltas administrativas muy graves. Incurrir en actos que constituyan acoso laboral o acoso laboral con connotación sexual. Contra las y los asambleístas o los funcionarios de la asamblea. Y por último. Las faltas administrativas muy graves serán sancionadas con suspensión. ¿Escuchaste? Suspensión. Sin remuneración de treinta y un a noventa días. Suspensión. El sujeto tiene que estar fuera. La calle es un buen lugar para que vaya Diego Ordoñez a trabajar. La asamblea no. Un lugar digno que lastimosamente ha sido cuna de ratas otra vez. Y si esperamos que en este periodo presidencial, en este mandato, estos cuatro años, se espere tener un poco de dignidad en la función legislativa, lastimosamente no. No va a ser esta presidencia del lazo. Esperemos en el siguiente. Y así poco a poco nos vamos a seguir defraudando a nosotros mismos y desanimando. Nos vemos hasta un siguiente programa. No hay disculpas de Diego Ordoñez. Por cierto, contra Mónica Palacios. Los medios dicen que sí, cuando es mentira. Otra mentira más. Pero aquí lo estamos aclarando en Date Cuente Ecuador. No te olvides. Suscríbete. Déjame un like. Y nos vemos en un siguiente video.